¿Qué es la Comisión de Trabajar? Tanto como el área de la clase de la mujer, como política de Sinales, para poder descentralizar esa área al Distrito Oeste. Entonces, bueno, hoy por hoy se nos da la oportunidad de poder tener estos talleres y lo importante más que todo es que toda la sociedad del Oeste va a estar contenida y va a estar asesorada en todas las cuestiones de violencia de género, ¿no? ¿Le llegan mucho de este tipo de problemáticas al Centro de Sinal? Sí, particularmente nuestra solicitud siempre se implementó en las cuestiones de no poder llegar a la Casa de la Mujer por distintos motivos, por lo que es la lejanía, por distintas cuestiones de horarios. Entonces, bueno, la idea es descentrar esa casa de la mujer y familia al Distrito Oeste, ¿no? Sí, entonces estamos confirmando la realización de tres talleres, uno relacionado con la técnica Capitoné para cortinas de almohadones, otro para trabajar con la cuestión de pestañas y otro de manicuría. Es decir, relacionados con la adquisición de los conocimientos para llevar adelante un oficio y que también nos sirven a nosotras, por supuesto, para tener una llegada más directa con las vecinas. Los cubos van a tener 25 cada uno, así que podemos contener 75 vecinas de esa zona. Lo importante para nosotros es poder estar más cerca, como siempre decimos, y que si hubiera algo para denunciar o para pedir ayuda, que inmediatamente nos lo comuniquen. Es una idea maravillosa que ha tenido el centro especial y que nosotras ya veníamos pensando, así que gracias a esas profesoras que van a dar esos talleres, vamos a poder ahondar en este gran objetivo que tenemos en la Casa de la Mujer y que es evitar los hechos de violencia en nuestra ciudad. ¿Cuándo comenzarían estos talleres? El día miércoles 13, se van a dar los días miércoles y jueves. Y el miércoles 13 de marzo comenzamos. Sí, la idea, como bien dice Silvia y Leonardo, cómo ha surgido la necesidad específicamente del centro vecinal. Y esto lo enmarcan los talleres que se vienen realizando desde adentro hacia afuera, hacia las periferias, hacia los barrios, como lo venimos laburando ya hace bastante tiempo en esta gestión comunitaria. La idea es poder también sumar a los centros vecinales del distrito este. Sabemos que son seis que conforman este distrito. Así que muy importante esta iniciativa, gracias a la Casa de la Mujer, gracias a Silvia por también ponerse y armar este proyecto. La idea, como bien decía Leonardo, surge de una iniciativa desde la comisión del centro vecinal. Pero estos son frutos de gestiones y de trabajo mancomunado, como son los centros vecinales, a través de políticas vecinales, a través de la Secretaría de Calidad Institucional. Y ya como tenemos una herramienta tan importante como es la Casa de la Mujer, es descentralizar este polo, este polo que es muy importante para la Casa de la Mujer y poderlo trasladar al distrito este, sabiendo la importancia que tiene el mismo. Es por eso que también sumamos a los demás centros vecinales, como son Quinta Cuarta, Quinta Tercera, Primera, Carlos Paz Sierra, Colinas. Así que es muy importante poder llegar al vecino, a la vecina, y no olvidar que también tenemos otro polo importante que se edita en talleres, como es la Fabrica Punto Joven, que es precisamente para jóvenes. Y por eso que llegamos a estos talleres para gente un poquito más grande.